¡Hola! Hola, una pregunta, señorita, las uñas. Natural. A ver, 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 a ver. Este es el imá profesional para manicures y para pedicures primero el azul. Este es para un y limpio y suave, y suave. Después viene gris. Este es para la circulación de la sangre diez segundos. La última, blanco, este es para la brillo, brillo, natural. Lista, segura, uno, dos, tres. Las uñas natural, las uñas natural. Y este aceite para la cutícula. Y este aceite para la cutícula. Una gotita y el gatón. Y nada más, nada más, nada más, nada más, nada más. Las uñas natural, las uñas natural. Las uñas, increíble, las uñas, que lindo, las uñas natural. Y normalmente vendemos por centa. Pero hoy, pero hoy, pero hoy, pero hoy, pero hoy, promoción. Sesenta y nada más. No, qué linda, no, sesenta, compra uno y uno gratis. No, chiquita, no quiere, compra uno por treinta. No, mi amor, no por treinta, compra crema, solo crema. No, bonita, no, dinero, haz el huevo y costa. Las uñas natural, las uñas natural. A ver, 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 a ver. Uno, dos, tres No ahorita regresa, ahorita, ahorita No ahorita regresa, ahorita, señorita No ahorita regresa, ahorita, ahorita No ahorita regresa, ahorita Las uñas naturales Las uñas naturales